Acabo de regresar del banco y no tienes idea del estrés que es aplicar un préstamo. ¿Qué? ¿No comparaste las opciones de préstamo con Superdinero? Pues, no sabía que Superdinero era una opción. Por eso me frustrabas, Margarita. Obvio que si estás buscando hacer un préstamo en Estados Unidos, ya sea personal, negocios o carro, Superdinero es tu mejor opción. Además, que tienen una red financiera privada con docenas de préstamistas para que puedas comparar ofertas gratuitamente y ahorrar. ¡Buenísimo! ¿Crees que deberías revisar ahorita? Ok, ok, ok. Ya me quedó claro. Ahorita reviso. Porfa, no más agua. ¡Por fin, Margarita! ¡Aleluya!